Buenos Días Bueno, continuamos con más del programa, pero vamos a iniciar de lleno con los segmentos y las entrevistas. Y como les mencionaba al inicio, pues hoy Día Internacional de la Vida Silvestre. Nosotros cada viernes pues tenemos el placer de poderles presentar un poquito acerca de la fauna de nuestro país. Y qué mejor de que usted, el Día Mundial de la Vida Silvestre, pues conozcamos acerca del rey de los sopilotes, o el rey de sopilote, esta ave de rapiña, la cual pues hay en muchos países. Y hoy vamos a conocer más acerca de él, que también tiene una especie. Y sobre todo, pues qué mejor que nuestro estimado Ardo Zacasa, experto en estos temas, nos hable acerca de lo que es el rey de sopilote en el segmento de la fauna silvestre de Nicaragua. Queda con ustedes. Todas las aves son bellas y hermosas. Unas por su canto. Otras por su baile para parearse. Otras por su bello colorido. Pero esta que veremos es una enorme ave rapaz y carroñera, con unos coloridos espectaculares, y es el rey de sopilote como este que estamos viendo. Su nombre científico es Arcorampus papa. También es conocido en otros países con diferentes nombres, como condorreal, rey de los gallinazos, rey sope o rey zamuro. Es una especie de ave de la familia Cartatisidae, y su distribución geográfica se extiende desde el sur de México hasta el norte de Argentina. En Nicaragua lo encontramos en muchas zonas del país, pero con más frecuencia en Río San Juan y en el Caribe Norte y Sur. Es el único miembro superviviente del género Arcorampus, y no se reconoce otra subespecie. Es un ave carroñera que a menudo es el primero que inicia comiendo unos cadáveres de animales que por su tamaño desplaza a las otras especies de huitres más pequeños. Estas aves pueden vivir hasta 30 años en cautiverio. Habita principalmente en los bosques tropicales de tierras bajas no perturbados por los humanos, así como sabanas y praderas que se encuentran en la cercanía de estos bosques. A menudo se le puede ver cerca de tierras pantanosas dentro de los bosques. En tamaño es el tercer buitre americano más grande. Su tamaño varía entre 65 y 85 centímetros de longitud, con una envergadura de sus alas abiertas alrededor de 1.6 metros, y tiene un peso que anda oscilando entre 5 a 9 libras. En los ejemplares adultos, su plumaje es predominantemente blanco, con un ligero matiz de rosa amarillo en contraste. Las coberteras de la sala, las plumas de vuelo y la cola son de color negro, y como lo es también el grueso y prominente collar del cuello que es de color gris. La cabeza y cuello carecen de plumas. La piel tiene tonos de rojo y morado en la cabeza, naranja profundo en el cuello y amarillo en la garganta. La piel de la cabeza es arrugada y hay una muy notable cresta dorada e irregular, adjunta a la cera por encima de su pico. Esta caráncula no está totalmente desarrollada hasta el cuarto año de su vida. ¡Gracias! 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 Tiene el cráneo más grande y el pico más fuerte de todos los buitres americanos. Su pico es de color naranja con una base negra y tiene una punta enganchada y los bordes son afilados. Este rey de sopilote tiene sus alas anchas y una cola corta, pero bien ancha y cuadrada. El iris de su ojo es blanco y rodeado de una esclerótica de color rojo brillante. La cabeza y el cuello del buitre carecen de plumas, siendo una adaptación para la higiene. Aunque hay cerdas negras en la parte de la cabeza, esta ausencia de plumas impide que bacterias provenientes de la carroña que comen pueden arruinar sus plumas y exponer su piel a los efectos esterilizadores del sol. Sobre su reproducción, antes de aparearse, realizan una danza abriendo sus grandes alas. Y recoge pedacitos de ramitas y se las pasa a la hembra. Pone un solo huevo durando en nacer 55 días. El huevo se lo quitamos para incubarlo, ya que se levanta a cada rato y tiende a quebrarlos. Y veremos varias etapas de nacimiento. Al nacer, lo alimentamos con pedacitos de pollo molado. Mojados con leche. Mojados con pedacitos de pollo molado. Y aquí lo vemos ya un poco crecido, con sus plumones blancos como la nieve. Y este plumón va desapareciendo para salirle después el color negro en su ala. En Nicaragua, el rey de Zopilote se encuentra en peligro de extinción. Cada día es más difícil de verlos. Y esta disminución se debe principalmente a la destrucción de su hábitat y a la caza furtiva. Residencial Bolonia o llámanos a los teléfonos 2266-0691, 2266-9983, 2266-9984. Escríbanos a nuestro correo electrónico, canal12 arroba canal12.com.ni, redes sociales, facebook, noticias 12 Nicaragua, youtube, canal 12 Nicaragua, twitter, arroba canal 12 NIC. Visita nuestro sitio web www.canal12.com.ni.